Ubicada en el Parque Tecnológico de Zamudio, la empresa de apuestas deportivas Serreta ha inaugurado de forma oficial su centro logístico. Unas oficinas que mueven millones de datos cada segundo. Unas oficinas que son una clara muestra de cómo la industria vasca saca músculo. Nuestro nacimiento fue de parte del gobierno vasco que convocó una licencia, tres licencias, para empresas de juego, la cual una nos llevamos nosotros y fue en 2008 cuando salimos a la calle. O sea, somos pequeñitos, como yo digo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido un crecimiento muy grande. Nacimos en Euskadi, estamos en Euskadi y ahora ya prácticamente estamos en todo el estado. A través de las terminales que veis en presencia, pues en las tiendas, en los bares, en los salones de juego y luego también todo el tema de la web online que tenemos. Entonces, bueno, al final esta oficina también ha sido esta inauguración un poco reflejo también de lo que va viviendo la empresa, ¿no? Todas las empresas que generen riqueza en este territorio, en Vizcaya, son primero bienvenidas y tienen que tener una cercanía y un apoyo de la diputación. Son muchas las personas que están trabajando en RETA, además hay mucha carga tecnológica también en esta empresa que creo que es muy relevante porque eso significa que hay conocimiento y que hay gente muy capacitada trabajando aquí. Hicieron una apuesta muy arriesgada en su momento por ser ellos los que generaban su propio software, su propio producto y hoy en día son reconocidos en el mercado, no solo han sido pioneros, sino que están siendo líderes como se apuntaba en el top 5 desde el punto de vista tecnológico, yo creo que eso es muy relevante. No hay más que ver además el tipo de perfil de personas que están aquí, gente joven, muy capacitada, muy formada que es la apuesta que hay que apoyar desde las instituciones y es en lo que estamos también desde la diputación de Vizcaya. Al final nosotros aquí el corazón de la empresa, que es el centro tecnológico, evidentemente requiere mucho ingeniero, aquí estamos mucho matemático, mucho licenciado en economías, en empresariales, porque al final la gente dice las apuestas, no, no, es un sector que requiere muchísimo conocimiento de todo ello. Tenemos más de 30.000 mercados diarios que ofrecer, o sea realmente con los compañeros que tenemos en el departamento de traders y gestores que son los que ponen las apuestas, la oferta es mundial y hay de todo, de liga de primera, de segunda, de tercera, de aquí, de China, o sea de todos los sitios. Realizamos mucha inversión en campañas por un lado en temas de la ludopatía, de oye que la gente vea que al final es una forma de ocio, de divertirse, bueno que vas con la cuadrilla y dices el eurito de la caña, oye pues lo he hecho aquí en las apuestas y aquí siempre ha habido tradición de los frontones de apostar, eso simplemente ha sido una profesionalización quizás de esa tradición, entonces es mucho dinero lo que invertimos en campañas de ludopatía y el tema de menores también, que no se acerquen a las máquinas, que no apuesten por internet también, siempre se pide el DNI en cada una de nuestras tiendas. Tanto la administración como los empresarios dijimos pues no vamos a copiar el modelo del Reino Unido ni demás, donde está la vida en nuestro país, donde se hace, pues en las horas de ocio se pasan en los bares y creíamos que era un canal de venta idóneo. Reta es una empresa que nos demuestra eso, que hay que apostar, que tiene que apostarse también con una seguridad, con una seguridad de que las administraciones se van acompañando, en un sector por ejemplo como el de la apuesta, que es el de Reta, es muy importante también el propio camino que ha ido recorriendo el gobierno vasco apoyando un sector que evidentemente ahora se puede demostrar que es un sector en donde lo que brilla es la tecnología y donde lo que se potencia es el conocimiento.